Vamos a llevar adelante de inmediato un diálogo con la economista Marta Roldós, profesora y política ecuatoriana, hija de un expresidente de Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. Marta Roldós es editora del portal Mil Hojas, el mismo que conjuntamente con Periodismo de Investigación, Focus y otros portales han presentado investigaciones denunciando hechos de corrupción, particularmente algunas investigaciones clave que llevaron a que la Fiscalía y la Justicia ecuatoriana genere el caso Sobornos 2012-2016. Es ineludible mencionar lo que está pasando en Ecuador y hay un dicho que señala que se escoge a los amigos, no a los parientes, pero por un tema de responsabilidad periodística que lo tenemos claro. No le vamos a pedir a Marta Roldós que se refiere en forma directa a las sospechas que se ciernen sobre sus parientes, pero sí a la flagrante corrupción que afecta al país y al asalto que se ha hecho a los hospitales públicos ecuatorianos. Le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, pues agradecer y saludar a Cuenca y también decir que fueron justamente estos mismos portales que ustedes mencionan quienes hace más de un año, o sea, bueno, que desde el año pasado se han denunciado el tema de la corrupción hospitalaria. Hoy día, Fernando Villavicencio menciona que es uno de los periodistas de investigación junto con Marlon Puertas y Cristian Zurita, quienes más han estado a la vanguardia a denunciar los temas de corrupción hospitalaria y que se pertenecen a estos portales. Mencionaba que por un informe de inteligencia hace dos años se sabía quién era el señor Daniel Salcedo. Entonces, esto nos pone sobre una realidad, sobre una pregunta. Daniel Salcedo es la persona cuya avioneta cayó en Perú y a quien se vincula con Dalau Caram. La pregunta es si el gobierno tenía esta información ¿Hace ya algún tiempo? ¿Por qué actúan recién ahora? Y esta es una pregunta clave, porque esta corrupción hospitalaria que ha lesionado al pueblo ecuatoriano, sobre todo a quienes por sus recursos no pueden acudir, y que es la mayoría del pueblo ecuatoriano, no pueden acudir a hospitales privados, sino que tienen que atenderse o en el IES o en el Ministerio de Salud Pública, han tenido estos hospitales que han estado siendo, digamos, víctimas del expolio en cuanto a su sistema de compras, ¿no? Que implica que a veces no habían ciertos insumos. Pero que todo esto llegara hasta el momento de la pandemia del COVID nos recuerda el tiempo del terremoto, o sea, cuando uno pensaba que en terremoto la gente iba a cambiar un poco el chip y no iba a haber saqueo. En el COVID aquí en Ecuador se siguió saqueando, se siguió saqueando de manera grosera en insumos y en las bolsas para muertos, en todo esto. Entonces, uno llega aquí a una conclusión de que la corrupción mata. Y también la pregunta es, ¿por qué? Y aquí no quiero hacer una honrosísima excepción con la señora fiscal general Díaz Salazar, pero ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué no intervinieron en esas unidades médicas que desde el año pasado, por lo menos la prensa, ya había identificado la Comisión Nacional Anticorrupción? Me refiero al ente de la sociedad civil, toda la secretaría que tenía el gobierno que no sirvió para nada. Me refiero a la Comisión Nacional Anticorrupción. Todos habían identificado, habían denunciado la corrupción en el sistema hospitalario. ¿Por qué no hubo una intervención en esos hospitales? ¿Por qué no se revisaron las operaciones de compras públicas? ¿Piensa usted, economista Roldós, de que hay un déficit de acciones de oficio que debería darse por parte de las entidades de justicia ecuatoriana, incluyendo en esto la Fiscalía? No, yo quiero que, estaba justamente diciendo que la fiscal ha actuado bien en este momento. Yo quiero hablar aquí del Ejecutivo. Yo quiero hablar aquí no solamente del Ejecutivo, sino también de los directivos del IES. ¿Cómo es que los hospitales estaban siendo manejados por estos grupos sin que ni el Ejecutivo y el Ministerio de Salud, obviamente, conociera aparentemente, y sin que el IES, los directivos del Instituto Cataluña de Seguridad Social, quieran cuenta. Resulta que los hospitales más grandes de Guayaquil, una de las ciudades más importantes del país, estaban siendo manejados de esta manera y los directivos del IES no conocían. María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán fueron preguntados directamente sobre este tema hace algunas semanas por este medio de comunicación. Su respuesta fue tajante en negar de que haya existido ningún acuerdo para entregar los hospitales a políticos para una especie de administración para que se tomen los hospitales. Su compañero y amigo Fernando Villavicencio directamente nos dijo también en una entrevista que ellos mienten, que hay una responsabilidad que llegas a la presidencia de la República. Mira, es obvio que existe tal responsabilidad. El año pasado estaban ya los artículos y no solamente los escribió la prensa, digamos que no leen a los medios que sacaron arroz verde, lo cual es bastante increíble, deberían por lo menos echarnos una mirada, pero también lo repitieron algunos penales de televisión. Entonces, ¿cómo es posible que ellos no se han enterado de lo que todo el país ya sabía? ¿Y cómo es posible que no hayan acto al respecto? Economista Roldós, efectivamente, si es que ya en el 2018 hubo un informe de inteligencia, quiere decir que los indicios son muy anteriores para que precisamente inteligencia empiece a investigar casos de esta naturaleza. Ahí debe haber una serie de vínculos importantes desde las propias autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras autoridades de entidades de gobierno. Insistimos en la pregunta, en la crítica, en el cuestionamiento de decir cómo es que desde hace tantos años atrás nunca se tomó en consideración situaciones de este tipo. ¿A qué le podemos atribuir esto? Mire, yo creo que realmente hay que investigar más allá simplemente de estos personajes a quién estuvo detrás de la entrega de estos hospitales. Entonces, ahí hay responsabilidades, no solamente, digamos, penales, también hay responsabilidades políticas. Hay gente que debió haber estado monitoreando lo que pasaba, que tenían indicios seriamente estralando al gobierno y no lo hicieron. El señor Daniel Salcedo tiene contratos desde 2014, le veíamos. Tenía una vinculación con el señor Rolando Panchana desde el Correato. El señor Daniel Salcedo ha estado teniendo contratos con el sector público. Y acuérdese usted mismo que al señor Panchana también se lo, un momento dado se lo investigó y se lo señaló por el tema de algunos eventos inexplicables, ¿no? En términos de contrataciones muy caras y todo, incluso con el señor Tiblacio. Pero eso nunca fue más allá. ¿Quién es Daniel Salcedo en su criterio hasta donde usted conoce Economista Roldós? Bueno, yo creo que él era una de las tapaderas, ¿no? O sea, o así por lo menos lo señala la fiscalía. Lo señala como esta persona que era la que tenía contratos de toda naturaleza, empresas de toda naturaleza y demás. Pero por eso yo quiero ir más allá. No solamente estamos hablando de Daniel Salcedo. Estamos hablando para que se vea más clara la película de que no es un tema puntual. Hablemos de lo que pasó en Manaví con el señor Mendoza. El señor Mendoza estuvo hasta de candidato para presidente de la Asamblea. Y uno ve entonces estos jóvenes con carreras meteóricas, ¿no? Como supuestos empresarios o como políticos. Y realmente, lamentablemente, porque no necesariamente alguien joven con una carrera exitosa es un corrupto. Pero en estos tiempos han sido los signos de la gente que se ha prestado a cosas. ¿Cuál es su opinión, economista Roldoza, de otro conocido político ecuatoriano, quien fue, si no me equivoco, ministro de Energía en el gobierno de Abdalá Bucaram, el señor Alfredo Adum, y su opinión sobre sus justificaciones sobre el supuesto robo de su avioneta? Son muy difíciles de creer. Obviamente, eso ya le corresponde a la justicia investigar, pero uno simplemente a la sola lectura no lo haya muy fácil de creer, justamente porque no era desconocido a todas las personas que estuvieron involucradas en esta traba. Me refiero concretamente al señor, que decía, dice no conocerlo, pero obviamente es muy cercano a Abdalá Bucaram. Entonces, yo creo que es complicado, o sea, creer esas versiones, ¿no? Ya también como creer la versión también del alcalde Yunda de Quito. O sea, el problema es que estamos ante esta situación de, en una situación muy crítica, ¿no? Porque no solamente termina allí, o sea, tenemos otros temas que se han quedado pendientes o los que nos vamos olvidando y que tienen que ver todo con esta crisis del COVID. No tiene ninguna consecuencia legal las declaraciones de la señora ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, de que estábamos totalmente preparados para enfrentar la crisis del COVID y luego lo que pasó. Sus declaraciones de que venían dos millones de pruebas contra el COVID que luego nunca se concretó. Lo que actuó la señora Ocles, que luego nos vendía unas, compró unas canastas extremadamente caras para entregar a la población. Yo creo que el problema es el mecanismo que se está dando de contratación, las formas estas de que invitan, estoy de giro específico del negocio y estas formas de que invitan o acotan la lista de los oferentes para una compra pública y que son compras millonarias, ¿no? Economista Roldós, nos gustaría conocer también cuál es la reflexión o la lectura que tiene usted sobre ciertas actuaciones del gobierno nacional y de la administración de justicia en su conjunto en casos de corrupción como los que hemos venido viendo ahora, pero por ejemplo, el tiempo que se tomó el presidente de la república para decidir sobre la estadía o no del abogado Paul Granda en el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el tiempo suficiente para que el señor Loja, Miguel Ángel Loja, pueda huir del país. Digamos, los ritmos, los tiempos que se toman en un caso y en otro son distintos. En el caso de Ocles se actuó, digamos, de una manera mucho más oportuna. ¿Qué nos dice también todo esto? Bueno, y el caso de Elías es mucho más grave, ¿no? Obviamente que el caso de Ocles, que además está, lo tiene una especie de limbo porque dicen iba a comprar pero no compró. Realmente creo que nos deben muchas explicaciones. Nos deben muchas explicaciones, ¿no? Yo creo que allí hay una suerte de triste continuidad con el Correato. Por lo menos lo estamos viendo. En la época de Correa les hacían homenaje. Yo no sé si ustedes recuerden que uno dice, bueno, estamos en una mala situación, pero se denuncia, se demora, algo empieza a pasar. Por lo menos ahora tenemos una fiscal, pero porque en la época del Correato se denunciaba, iba preso el denunciante y el denunciado y al corrupto tenía un homenaje nacional presidido por el presidente de la República. No sé si ustedes recuerden, ¿no? En los casos del señor Mera, en el caso del primo, en todos los casos que el señor Correa hizo homenaje a quienes estaban siendo denunciados por actos de corrupción. El avance de la corrupción en Ecuador, Reconomista Roldo, usted estará de acuerdo, ha llegado a tales niveles que realmente desmoraliza a los ecuatorianos, hace perder fe en su país. Y usted señala bien, hay que investigar y hay que llegar a la punta del ovillo a acciones que lleven a determinar quién y cómo entregó el control de esos hospitales o cedió el control de esos hospitales, pero también hay que investigar y castigar la omisión que se ha dado en esto. Existen decenas de organismos en Ecuador que podían y debían actuar en esto. Allí está la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, la Fiscalía del Estado, que no ha actuado oportunamente, lo está haciendo ahora sí, pero las denuncias datan de hace casi cinco años. La Asamblea Nacional con su Comisión de Fiscalización, la CERCOV, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incluso los organismos seccionales de provincias como Guayas y Manaví. ¿Qué es lo que está pasando con los estamentos de gobierno a todo nivel? Sí, yo creo que su pregunta es válida. Creo que el caso de la Fiscalía, creo que también hay un caso de saturación, yo no sé, o sea, la Fiscalía creo que ya está absolutamente saturada de casos. Creo que también, con el cuidado que tiene que tener, no entrometerse en el tema de la justicia, a uno se le preocupa que los jueces saquen a gente como rasquiña. Me refiero al señor de los choneros, ¿no? O sea, que después de seis años, con una condena de 20, sale libre. No es el caso de la gente de escasos recursos que está detenido por circunstancias mucho menores. Y entonces, yo creo que, si bien es descorazonador, también hay algo que la gente tiene que darse cuenta, que es que la denuncia ciudadana tiene una potencia, que las cosas están empezando a salir. Por eso comparaba con el Correato. Con el Correato ni siquiera salían. Claro, esa era una corrupción monolítica, donde todo pasaba desde el centro. Ahora parece haber una descomposición generalizada, pero lo uno es una continuidad de lo otro. No, Cristian Zurito, me parece que decía hace pocos días, justamente explicaba bien cómo funcionaban estas estructuras de corrupción, ¿no? Y también, cuán difícil es cuando se monta por una década, por más de una década, una estructura de corrupción empezar a desmontarla, ¿no? Y lo peor es cuando parten esas figuras claves, cambian la camiseta, pero siguen en las estructuras de poder. Pero no sigue, economista Roldós, dándose una justicia en Ecuador, en donde la justicia simbólicamente no tiene puesta la venda, tiene puesta la venda solamente en un ojo. ¿Qué pasa con el caso de Ina Papers? ¿Qué pasa con Caminoska, que tiene legisladores directamente acusados, sospechosos de los ilícitos que se hicieron allí, siendo líderes en la Asamblea? ¿Qué pasa con el tranvía cuenca, que no se ha llegado a investigar? ¿Qué pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dirigido por representantes del propio presidente de la República? Parece que solamente se abre la investigación y la acción de los estamentos de justicia y de investigación en Ecuador para el gobierno pasado, pero no para aquellos involucrados y que son apoyo político para el gobierno actual. Yo creo que usted ahí tiene un punto muy importante y creo que es justamente la insistencia de los periodistas y de la ciudadanía la que tiene que empujar estos casos y decirles no nos olvidamos también de esto. Creo que es muy importante decirle al poder que uno no se olvida de estos temas, que estos temas siguen estando presentes. Creo que esa es una de las cosas que uno debe hacer ahora, que corresponde hacer ahora, no soltar el dedo del renglón, y tampoco permitir que a uno le digan está bien, investiga esto, pero esto de acá ya no investigues. O sea, porque no es así. O sea, uno tiene que investigar todos los actos de corrupción sin distingo de personajes. Y no eso, nosotros recién hicimos un video que se llamaba Periodistas Unidos. Y decimos, la prensa está investigando, la prensa de investigación está investigando sin distingo de personajes. El universo acaba de hablar de una importante compra recién ahora del Ministerio de Salud de Paracetamol. Y si usted mira también, periodismo de investigación acaba de publicar, y les invito a todos a ver esto, que está publicado por Periodismo de Investigación, por Plan B, por La Historia, un proceso de compra que se hace con una persona que está buscada por narcotráfico, y eso en este gobierno. Esas son cosas que hace el periodismo. El periodismo y la ciudadanía reclama la corrupción sin distingo de personas. Ahora, hay que reclamarle al poder y a las instancias de poder que investiguen también sin distingo de personas. Ahí también, economista Roldó, se entran los cuestionamientos de las personas con quienes estaría contratando el Estado. No recuerdo si fue Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, con quien dialogamos en este mismo medio de comunicación, y decía que precisamente uno de los contratantes podía ser encontrado fácilmente a través de Google y las características y las condiciones frente a la justicia en las que se encontraba ese momento, y que sin embargo estaba siendo sujeto de contrataciones con el Estado ecuatoriano. Es decir, no hay tampoco, deberíamos creer que es así, que no hay una investigación certera de todos los organismos, además, que se han creado a lo largo de estos tiempos para combatir la corrupción, para conocer quiénes son las personas que están contratando con el Estado ecuatoriano. Así es, o sea, ellos hablaban en ese momento de estas dos personas con las que habían contratado y que habían tenido ya problemas de contratación con el Estado, pero también mencionaron a alguien que estaba haciendo, que estaba con difusión internacional del Interpol por el tema del narcotráfico. Ese es el artículo que se publicó ayer, el del señor Bejarano. Les invito a todos a ver en periodismo de investigación la última colaboración sobre el señor Bejarano y las compras públicas al señor Bejarano y a sus empresas. Quizá para concluir, economista Roldós, bien vale una reflexión. Hablamos tanto de la nueva normalidad con esta situación tan crítica que ha traído en todos los órdenes la pandemia, la COVID-19. Ojalá esta nueva normalidad venga en Ecuador como un nuevo despertar de la ciudadanía ecuatoriana con un fortalecimiento, con un incentivo a la sociedad civil para que reaccione. Mire, yo creo que sí. Yo creo que también un poco lo que ha permitido que la gente... O sea, por un lado es una tragedia sin nombre. Creo que después de décadas vamos a estar hablando lo que significó este periodo como guayaquileña para nosotros va a ser un periodo de luto. Por eso indigna tanto el tema de la corrupción hospitalaria porque es una época de luto con más de 10.000 muertos. Pero, por otro lado, esa situación de enclaustramiento ha hecho que la gente creo que se fije más, lee más, está más al pendiente. Y además es difícil a veces entender la corrupción cuando se da, por ejemplo, en el sector financiero o en el sector minero, petrolero, porque hay cosas que a la ciudadanía en general le escapa de entender el detalle. Pero comprar termómetros a 188 dólares es algo, como hizo la prefecta de Pichincha, es algo que cualquier ciudadano entiende bien que están robando. Queremos agradecerle al economista Marta Roldoce, editora del portal Mil Hojas, nos ha atendido desde la ciudad de Guayaquil. Buenos días, economista Roldoce.